Después de... son las 6 de la mañana Y se puede venir, chicos Solo quedamos Mario, Cacho y yo Los tres pringados Los tres pesados ¿Y este vídeo no lo vais a estar viendo? Es posible que esto no lo lleguéis a ver nunca, chicos Esto no lo está viendo nadie Las introducciones de esta llevamos como pichas Esto está en la papelera No lo hagáis en... No lo hagáis en casa Esto no es tan enfermo Que encima no nos va a tocar nada Y entonces nos vamos a ir a la cama Pero llorando Cacho es... El motivador, tío Venga, las 6, a ver De 100 De 100 Yo abro los de 100 Y en miso... ¡Uh, caminante, caminante! Primera, caminante Yo ni caminante ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Este es molde ¿Tú me ibas a estar abriendo? Sí ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Qué sobre! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Hansi! ¡Hansi! A ver, ¿qué pasa? ¡Hansi! Pues si no, hay 1.083 Yo caminante La primera Esa es ¿Cómo va así? ¡Otro, otro, otro caminante! ¡Otro caminante! ¡Joder! ¡Iff! Es gordísimo ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo! ¡No es gordo! ¿No hay más? ¡Guatén! Bueno Bueno, 90 de media Llego dos caminantes ya, ¿eh? Y hay otra cosa más, ¿eh? Yo tengo aquí a Carlos Jaka ¡Hazard! ¡Hazard! ¡Joder! ¡Guatén! ¡Hazard! ¡Madre mía! ¡Guatén y Hazard! ¡Guatén con Hazard! ¿Qué me estás contando? ¡Pero qué chaval! ¡Hala! ¡Vaya sobrazo! ¡Ay, ay, qué lealíos! Bueno Ahí está Mino caminante ¡Vaya sobrazo, chaval! ¡Defensa! ¡Ademán! ¡Oh, bueno! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Vaya sobrazo! ¡Ha merecido la pena aquí Quedarme hasta las 6! Tengo caminante, chicos Yo tengo dudas costas ¿Es gordísimo? ¿O hay un mostacho? Busquets Que no me había salido todavía ¡Joder! Y encima tengo puesta la camiseta del Madrid Por si sale Cristiano ¡Jonal, tío! Yo no tengo nada ¡No tengo nada! ¡Cagani! ¡Cagani! Y encima me estáis dando asco ¡Uy, uy! ¿Unico? Pues ya no se le busquets, hijo Me tres saques Y Gomis El otro era Gomis ¡Papapapapapapá! ¡Despantamos! ¡Venga, un caminante! Yo ya... Yo he sacado 3 ya No he sacado 3, tío Es que no he sacado ni un mostacho ¡Ni un mostacho! ¡No, caray! Y se ha sacado ¡I! ¡Qué susto, qué susto, qué susto! es que tiene que ser caminante pero me da un susto me he dado un susto es que da 8000 sobres está abriendo con la cama está con la calma ojo caminante ojo muy gordo muy gordo es español portero de Gea bueno tengo caminante 90 de media 90 de media leyenda leyenda yo tengo dos caminantes en el mismo sobres caminante, español ah no oh Rubén leyenda una leyenda el hijo puto este tío leyenda y yo Rubén tío vamos que cabrón 89 de media la segunda leyenda ojo que es esto en dos días Barzaghin o está hecho yo por qué da tanto asco Mario tío yo quiero una leyenda también ahí está yo quiero mi leyenda yo quiero la mía también yo quiero la mía también a ver que no me quejo no pero yo quiero mi leyenda más bien tocado dos caminantes en el mismo era de Gea y de María que cabrón yo quiero mi leyenda yo quiero mi leyenda Smalling yo tengo mi leyenda también venga yo solo dos caminantes pero el mismo caminante caminante aquí caminante aquí caminante aquí a ver quién es a ver a ver otro español no Alaba 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 100.000 Alaba David Alaba David Alaba David Alaba 100.000 monedas por lo menos venga un caminante no no Alaba Mostacho Mostachín lateral derecho un montón de 83 en el mismo sobre y el resto venga vamos que todavía quedan algunos venga queda algo más queda gordo todavía Caminante caminante gordo ojo ojo gordísimo ah no no si 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 muy gordo muy gordo francés no llorís que vino que pesado llorís tío lukaku lukaku venga vamos llorís lelé canté que bola que bola que bola que bola alexis sánchez vamos ojo yo mostacho lelé tío es que donde vas con eso llevo un rato que nos saco caminante tío vamos chile ui y y y por a dos alexis cositi había empezado la cosa bonita con esa leyenda verdad ojo que es esto lelé tío que colores más raros tío de sobres lelé adurin mata venga tío dame un susto por favor un susto si yo también yo quiero un susto de muerte yo me asusta nada más que 84 de mierda ojo caminante chicos caminante aquí caminante aquí que es esto es muy gordo es muy gordo eh que es mc tony cross tony cross la oleada tony cross media 88 mco del arsenal cazorna 86 ojo tony cross farman unif martial bueno bueno buen sobre lo que pasa que tony cross es baratillo joder joder y lo que ha venido hoy como te ha hecho ojo que es esto unif mco bonanote es que ya podía haber sido por lo menos duree o david luis ya alessandro alessandro manzuki trac venga hombre un canté por ahí que aparezca aunque sean los sobres si es que a mi no va a salir ni un canté último ni un bardi ni un bardi ni un bardi es que los mostachos ojo aquí hay dos mostachos es que no quiero más mostachos cazorliti que haces aquí javi martínez otra vez totamendi farman reina jonas otra vez esturri chicos otra vez recogiendo monedas esto fuera esto fuera falta algo tío falta algo que estoy abriendo con monedas uy caminante caminante vamos F yo también yo también este no es gordo donde lo es gordo italiano no hay bandera lukita en quitaria en quitaria a mi jontere este fue mi primer caminante y ahora otra vez bien ahí me quedan dos me quedan dos caminante caminante venga que sea bueno por favor para terminar vamos vamos que es que es francés caminante caminante bien bien mirad aquí caminante vos caminante bien portuguenos otra vez portuguenos me cago un puto más hay otro hay otro hay otro caminante dos en el mismo sobre y un mostacho no 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 otro mostacho para allí para allí bueno 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 venga va me queda uno me queda uno venga caminante para terminar no no es caminante es eso es eso con moneda ya velarabi velarabi mosfacho velarabi quedan 900 se acaban ya ya se acaban si ya salía leno nolito total tengo el equipo hecho se acaba ya el último sobre 6 sobre 6 sobre me pone último tío este va a ser el último drassler yo va a tener ojo ay podía haber sido la caseta es gomis como si y bueno chicos estos han sido mis sobres de 100.000 la verdad que al final me he calentado una mierda de sobres hemos sacado 3 o 4 caminantes solo pero bueno uno de ellos griezmann que son 200.000 alaba también 100.000 dejé otro a 100.000 o sea no no está mal del todo espero que reventéis el botón de like son las 6 de la mañana 6 y media ya y nada gracias a todos y nada al final el plato gordo se ha llevado Mario que ha sacado la leyenda nos vemos mañana en un nuevo vídeo me voy a dormir me voy a dormir chicos me voy a dormir porque ya si juega cacho partidazo si juega plaf temazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como como tirar del cable leh Amén.